Buenas, seguimos en el acorazado Get Sufriendo La verdad es que los Get son De los rivales más duros de este juego Pero de lejos Tanto aquí como en el multi Y eso como no hemos visto A los Get con lanzallamas Y todo eso Que los hay Que los hay No los hemos visto todavía Pero los hay Y eso es lo que compró ¿Cuáles son las замечars? Déjame un recorrido No me режим de hablar Pues es lo que... Es mс Es él Dejame Me, although I'm not Yo me llevo co masculinity pero estoy bien la armadura tiene un limpiador sigo sin poder guardar que es eso? eso es definitivamente Raper Tec pero ¿qué es? pero ¿qué es? para él y tanto que grande legión pero es bueno ver otra vez como la creadora Zora ¿qué es esto? usa nuestra arquitectura de network para transmitir el señal de la maschina a todos Gath simultáneamente y te sacando de ahí no puedes simplemente remove las restricciones estamos seguros via los bloques de hardware cerca de nuestros protocolos de operación los bloques de hardware están en el lado lado en el lado lado de la sala en el lado lado de la sala en el lado lado de la sala de activación debe ser simple los Gath protegerlos contra un ataque viral no de la remoción ¿cómo hicieron los Gath? no los creadores atacaron los Gath desean vivir las viejas extenderon una oferta entonces fuimos a esa estación de Gath y escribimos a los heretics ¿por qué? nada no sucesivamente escribiste los heretics la decisión de alinear con las viejas fue difícil si los creadores no atacaron sería innecesario le voy a salir de ahí pronto bueno que van a atacar sí o sí bueno van a atacar segurísimo ok talizora es una de las ruedas el señal se va a salir de la línea este es el general Han Guerrero nos estamos muertos los bloques de hardware en la línea nos liberamos alinear y a dónde va venga amigo Kila como gestión de cooperación hemos discapado el ejército de Dreadnought todas las armas y barreras están en la línea ¿qué es así ? ¿qué es así ? ¿qué es así ? alerta Gath Reinforcimiento in fuente oficial wing 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito balas. ¡Vamos! 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 las balas más igualmente vendrían mía mía no es por nada pues aquí no las vas a contar muchachos vamos pasan de nosotros hola venga no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La primera vez que se ven! ¡Qué puto! ¡Este ecuareano! ¡Puto es re puto! ¡Este ecuareano! ¡Este ecuareano! ¡El Admiral Garrel ha estado causando problemas en el reporte de Turingo por años! ¡Pero puedo entender su desesperación! ¡Nos hemos perdido la Tierra un par de semanas! ¡No hemos perdido la Tierra aún! ¡Nos necesitamos ayuda, Shepard! ¡Nos necesitamos una flota! ¡Y los Khorianos tienen la mayor parte de ahí! ¡La conseguiré! ¡Cueste lo que cueste! Si lo puedo pegar, lo voy a pegar ¡No hay militares! ¿Ves entiendes eso?! ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal de Turingo! ¡Que venga! ¡Acá! ¿Qué es lo que pasa, Oran? Tienes que entender. El Guadalajal haciéndose pescadores pescadores antes de que te descanse a la señal del Ripper. ¿Tienes dicho que tienen una defensa planetaria, Canon? ¡Had! El Admirador Coris sacrificó su propio barco para destruirlo. El Hash lanzó en todo el mundo. La Normandía puede ayudarse a las armas de rescate. Gracias, comandante. Creo que el pecado está terminado. El Guadalajal no tiene más las acciones de programas que tuvieron mientras que se descanse a la Ripper. Comandante Shepard, estamos preparados para ofrecerles. ¿Qué diablos es esto? Espera, espera. Todos se calma. Nuestro nombre es Legion. Me ayudó a destruir los colectores. Los Reapers usaban Legion como un puestador de señal para transmitir las demandas de la Dreadnought. Nos liberamos. Nos liberamos. Este es un prototipo fascinante. Con un estudio, podría ser capaz de usarlo para encontrar una enfermedad en el Consenso de Geth. ¿Han a los que estás hacemos? ¿Como estoy colocando con la Dreadnought? No sé, no sé, no sé. Te preocupes la idea de su Mi querido. ¿Quién es el cuerpo con la Dreadnought? No sé. ¿Se acercó? ¿De Cuerpos de la Dreadnought? ¿Qué? Esto es una acción falsa. Ustedes cortaron el control de la rueda larga. Pero las máquinas antiguas colocaron una base en Ranaq para la rueda larga larga larga. Los G.E.H. todavía tienen upgrade de Ripper. Correcto. Están actualmente desorganizados. Pero una vez que el señal de la rueda larga larga, se van a recuperar. Cala. Necesito asegurar la base. Zen, coordinar con Garrel. Necesitamos sacar la base de Ripper. ¿Dónde está ubicada? No. 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 Entendido. Sabemos la ubicación de un server en el que las escuadrines de guerrillas son controladas. Los escuadrines están targetando a los ejércitos de Creador Live. Descubrimos los va a limitar las causas. Nos ofrecemos asistentes. Gracias. Creador Live Edie, ¿Puedes borrar esto? Voy a probarlo. Este es el Kanesh. نا perdimos las barreras. ¿Alguien nos oye? Soporte vital está fallando, vais a durar, nadie menos. RON, la Kinesha se está desfazando por los luchadores. ¡Mierda! Interceptores, desvanezcan a la Kinesha. Gracias, comandante. Si no hubieras aumentado ese señal, ¡pues a la nave! Talia, aquí está. Pues ahora en el siguiente vídeo tendremos conversación con ella. Conversación sexy. Rannock. No me jodas. Pues hay dos o tres misiones en Rannock. ¡No! ¡No! Y vive sin cuenta. ¡Bien! Bueno, ahora seguimos en el siguiente vídeo hasta ahora. ¡Hi, hi! ¡No! No! 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 No!